Acercarte Se realizó en Azul el sábado 14 y domingo 15 de septiembre una nueva edición de Acercarte Con entrada libre y gratuita a que concurrieron aproximadamente 6.000 personas Que pudieron disfrutar de espectáculos infantiles, biblioteca, de circo, de cine, de cine 360 grados El show de los heavys audios y los casurros Stand up con Martín Pugliese y Eduardo Calvo con su personaje rejave y rejodido Y ardita a plástico como Milo Locke, quien nos recomendó una película como solemos hacer los jueves Soy Milo Locke y para Historias de Miércoles quiero recomendar una película de Anthony Hoskin La vida de Pablo Picasso, es muy interesante En la biblioteca estuvieron Miguel Fo, Federico Andazazzi y Florencia Canale A esta última entrevistamos al respecto de su última novela, La Vengadora Bueno, acá estamos para Historia de Miércoles con la escritora Florencia Canale Bienvenida Florencia Queríamos hacerte algunas preguntas con respecto a tu material literario Ya que te tenemos en el Acercarte en Azul ¿Qué es lo que te llevó a escribir sobre tu último libro? Bueno, mi última novela que se llama La Vengadora Que es la vida de Damasita Boedo, la amante de Juan Lavalle, de General Lavalle Me, digamos, me supe de su vida a raíz de parte de mi investigación por mi trilogía de Rosas En la segunda parte de mi trilogía ya había aparecido Damasita porque, bueno, era la amante Es la mujer que lo ve por última vez a Lavalle con vida Lavalle fue uno de los enemigos más importantes de Rosas Dentro de lo que es la disputa de unitarios y federales Exactamente, exactamente, entonces, bueno, ahí apareció, ¿no? Este es quien acompaña a los restos de Lavalle, hasta Bolivia, además Yo, en una entrevista que hace unos años le hice a Felipe Piña Se la nombré, no sé muy bien por qué se la habré nombrado Y él me contó su vida, me contó una anécdota muy especial Que parte de la novela es importante, por eso se llama La Vengadora Y, bueno, me quedé muy impresionada por lo que me contó Me dijo, vos tendrías que escribir la novela y aquí estamos Acá estamos con La Vengadora ya en todas las librerías Hace mucho tiempo, pero ahí está Florencia, ¿qué es lo que te lleva a vos a escribir sobre historia? No solamente sobre esta historia de la amante de Lavalle Sino también sobre Rojas Yo particularmente soy profesora de historia Enseño mucho Rosas en los profesorados Y me resulta una figura muy atrapante ¿Qué viste vos en el siglo XIX de nuestro país Que te lleva a escribir sobre esto? Todo, me parece que el siglo XIX es el siglo O por lo menos yo lo veo así, más épico Donde estaba todo por hacerse Donde, bueno, los hombres mantuvieron sus ideales Lo pudieron llevar a cabo Algunos más, otros menos Bueno, me parece el siglo más épico, más romántico de todos Y donde estaba todo por hacerse Bien, la última pregunta No te queremos robar mucho tiempo Nuestro canal se llama Historia de Miércoles Y a su vez, todos los jueves Yo recomiendo una película sobre historia Me gustaría que esta vez Seas vos la que recomienda una película o una serie Una película o una serie Bueno Hace unas pocas semanas vi una película extraordinaria De Besson, de Luc Besson Que se llama En nombre de Dios, creo No es, digamos, sí es un caso verídico Podríamos decir que es histórica En el 2014, en Francia Que tiene que ver con la iglesia Y el abuso deshonesto y la pedofilia Es una película extraordinaria No es histórica, histórica Pero bueno, histórica todas Yo recomiendo todas, digamos Y series A ver Hay una serie que es muy vieja ya Desde hace unos años Pero que me parece extraordinaria Que se llama Isabel Por supuesto sobre Isabel la Católica Y Fernando de Aragón, ¿no? Los Reyes Católicos, española Creo que está en la plataforma de la televisión española Gratis incluso Es una miniserie de dos o tres temporadas Que es extraordinaria Y entonces eso me despierta la pregunta De por qué aún no tenemos nuestra historia En el mundo audiovisual Eso espero que suceda Ojalá que suceda muy pronto Muchas gracias, Florencia ¿Qué me sucede? Si mi vida entera y del entorno al orden Este último presentó su biblioteca y sin embargo se me encaja para la cosa Una conferencia Es un laboratorio mental Que cambia el clima En el escenario principal se presentaron los tequis y capanga Con quienes estuvimos charlando Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño Ustedes No sabes si son de mí Ahí va Bueno, un gusto de que estén en azul Soy Angie Leviña de Historia de Miércoles Un canal de YouTube sobre historia Y bueno, qué mejor que tenerlos a ustedes Que son representantes de la cultura más tradicional de nuestro país Bueno, la verdad que para nosotros Es una alegría que nos hayan convocado Poder traer nuestra música Ya hicimos que la lluvia pare Así que se está acercando la gente Así que bueno, con muchas ganas de subir al escenario Y compartir con todos los que estuvieron aguantando la lluvia Y que ahora están regresando Sí, sabemos que hay mucha gente que igual con lluvia Iban a venir a verlos Sí, la verdad que es el cariño que siempre la gente nos brinda Y uno es muy agradecido de todo eso El público realmente nos trata muy bien a todos los lugares donde vamos Y nosotros lo disfrutamos mucho Sabemos que están por cumplir 25 años del lanzamiento de su primer disco Claro, no se sentí mal No, pero parece que lo grabaste de bebé en el jardín de infantes Como si quiero Pero tienen algo planeado para ese evento, para esa fecha La verdad que no, no hemos pensado en nada Siempre creo que lo importante es poner la cabeza en las canciones En tratar de mejorar el show Y no queremos pensar, porque nos deprimimos cuando pensamos Que ya hace 25 años que estamos juntos recorriendo todos los festivales Es más, creo que son más de 25 años Sí, sí Por eso no dije nada yo No, no, sí, no Tienen como grupo más, pero 25 años del primer disco Por eso no le corregí, por eso no le corregí Yo la dejé pasar Ustedes marcan parte de la cultura de nuestro país ¿De dónde toman la inspiración para seguir siendo pioneros en la construcción del folclore? No, creo que inspiración Nosotros venimos a un lugar donde se respira eso todos los días La cultura está todo el tiempo presente Desde que uno es muy chiquito Cuando llega el mes de agosto Que hace muy poquito pasó Que es el mes de la Pachamama Se sauman las casas, se le agradece la tierra Tiene que ver con el ciclo agrícola Y cuando llega el carnaval Es la celebración de la cosecha Nosotros vivimos de esa manera Igual con el éxodo jujeño Ahora próximamente en septiembre la fiesta de los estudiantes Hay muchas cosas que son muy aferradas Y que uno se cría con eso Entonces simplemente nosotros Nos subimos al escenario Y transmitimos lo que nosotros vivimos ¡Voy a invitar que te quiero! ¡Voy a invitar a las marcamamas! De la sociaux am picturesquitos ¡Voy a invitar a virginity Bueno! Como usted escucha Bueno, Ángela Viña de Historia del Miércoles te saluda Siempre hablan en sus entrevistas de lo revolucionaria que es para ustedes la música y sus creaciones ¿Cómo viven esto de estar todo el tiempo tan cerca de su público? No sabemos como de otra forma, 24 años, sí, un poco más, ponemos 24, la mitad de mi vida haciendo esto, tenemos 50, no sé como de otra forma No sabría decirte, no, es distinto de una forma, es distinto como lo vi en algunos artistas, como lo digo yo Yo me siento más que hay cosas que no las perdí, como eso Poder tener contacto de artistas, que es una caja de cristal, se quedan un montón de cosas Yo trato de no perdérmelas, que es la vida misma, no es vivir Hay muchos que terminan encerrados en la habitación de un hotel, los traen, los esconden, ¿viste? Saben de lo que te digo Sí, además habla también de tu compromiso social con lo que estás haciendo No sé si es el compromiso social, yo le devuelvo un poco lo que la gente me brinda a lo largo de tantos años Es cariño, amor, son cosas que no tienen precio de dinero Una muestra de cariño, un afecto, un beso, una caricia No se compran ni se pagan, solo las generan las canciones Como comienzo a nosotros nos pasa eso Entonces, lo mínimo que podemos hacer es estar cerca del club Y se acercate Y se acercate Solo por las calles me he dormido, me van a venir un ladillo Pero no me se buscará, desearía dándome Mira por las calles me he perdido, me van a venir un año Pero es capaz que no dejarte mi pasado La ciudad no me termine el sol Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Esta noche no duerme nadie. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. Y si no me importas, ya que mires al mar, estaré en la cruz de los dos. ¡Vamos a seguir la norma! ¡Vamos a seguir la norma!